muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo saber la calidad del canal que estamos viendo cuál es la calidad de ese canal entonces para evitar algo de copyright voy a enseñarle en un canal que no se vea entonces lo que van a hacer es ir a menú para poder ver la calidad de ese canal y donde dice canal este es nuestra primera opción esta es nuestra primera opción pero le vamos a dar al apartado que dice canal vamos a llegar donde dice canal entonces le vamos a dar un clic donde dice información del canal y aquí nos va a decir la potencia que tiene ese canal y la calidad que tiene ese canal vamos a cambiar a uno que si funciona por unos segundos entonces vamos a hacerlo rápido para evitar demanda de copyright entonces como pueden ver la potencia está en 99 la calidad está en 84 de esta manera podemos saber cómo es la calidad de nuestro canal que estamos viendo en determinado momento muchísimas gracias hasta la próxima